¡One Punch Man! ¡One Punch Man! ¡One Punch Man! Pero bueno, continuando con la historia, observamos que después del encuentro de estos dos héroes, le invita a Gaffas un refresco, diciéndole que cuando dejó el grupo Blizzard pensó que iba a dejar el negocio, pero parece ser que actualmente lo está haciendo bastante bien. A lo que Gaffas responde que no exactamente, pero el miembro del grupo Blizzard dice, No seas modesto, las cosas han sido más suaves para ti desde que dejaste el grupo Blizzard, ya ha pasado bastante tiempo y de repente eres de la clase B rango 20, tú solías ser débil y lento. Observando como en ese momento le lanzan a patada, a lo que Gaffas puede detenerla rápidamente, dejándolo completamente sorprendido y diciendo, Nunca vi a nadie que pudiera cambiar tan rápido, ¿Cuál es tu secreto? A lo que Gaffas responde, incluso ahora, Mastuke, tú eres más fuerte que yo, en conocimiento, experiencia y toma de decisiones, soy carente de todas esas cosas, lo único que ha cambiado en mí es mi determinación, decidí no estar atado por mis límites. Así es la lección que Saitama le dio, sin duda alguna este muchacho me llena de orgullo. Pero bueno, mientras estos dos héroes se encontraban conversando, observamos como a lo lejos ocurre una explosión, preguntándose si este será un monstruo, a lo que Mastuke menciona que eso será una molestia, por lo que será mejor que llame a Fubuki y al resto del grupo. En ese momento observamos que a Gaffas esto no le importa en lo más mínimo, a pesar de que Mastuke trata de detenerlo, diciendo que el grupo Blizzard se va a hacer cargo, diciéndole que si de verdad crees que puede hacerlo solo. En ese momento al intentar detenerlo, observamos como le jala una de sus mangas, revelando múltiples cicatrices en el cuerpo de Gaffas, ya que si en este momento se nos confirman los graves daños que ha tenido gracias a su intenso entrenamiento. De esta manera Gaffas dice, Mastuke las cosas no son más fáciles para mí, me empujo a mí mismo hacia adelante y no tengo intención de detenerme, muchas gracias por el café, nuestras metas pueden ser diferentes, pero continuemos trabajando duro. En ese momento observamos como Gaffas sale corriendo hacia la explosión para intentar detener la amenaza que acaba de surgir, de esta forma regresando con Mastuke el cual se quedó esperando al grupo Blizzard, dice no puedes superar cosas imposibles solo con trabajo duro. Si hubiese continuado con el grupo Blizzard no se habría lastimado tanto, es un idiota. De esta manera observamos que al decir idiota al parecer ya estaba hablando con Fuguki, por lo que ella se molesta muchísimo, pero Mastuke trata de aclarar las cosas diciendo que estaba hablando con él mismo, además de advertirle que hay una amenaza cerca y que no hay ningún héroe en la escena, a excepción claro de un héroe clase B. De esta manera al ver correr a Gaffas a lo lejos dice rayos, estoy un poco celoso. Terminando de esta manera el episodio, y bueno básicamente este capítulo nos sirve como comenté anteriormente para mostrarnos la evolución de Gaffas, el cual gracias al aporte de Saitama ha seguido su camino, como él mismo lo menciona sin estar atado por sus límites, pero eso si conociendo sus limitaciones, sabiendo todo lo que carece y en lo que puede mejorar, sin duda Gaffas es uno de los mejores personajes de One Punch Man. Pero bueno como dije este es video doble, por lo que ahora vamos con la segunda historia, la cual es dedicada precisamente a Sonic, ya que como recordaremos él tomó la decisión de comer las células monstruo, y hasta donde supimos al parecer le dio malestar estomacal y es por eso que desapareció por un tiempo, pero en esta historia extra se nos relata alguna información adicional, ya que al parecer después de tener diarrea durante toda la noche y finalmente librarse de esto, al salir del baño Sonic cree que realmente las células monstruo tuvieron efecto en su cuerpo, por lo que a pesar de que no sufrió ningún cambio en apariencia, él menciona que su cuerpo si ha tenido un cambio excesivo, por lo que a final de cuentas piensa que estos son los efectos de las células, obviamente estando bastante molesto con aquellos ninjas que le dieron las células, ya que dice que no le advirtieron de la diarrea que le iba a dar, de cualquier manera dice que esto no importa demasiado, ya que a final de cuentas él nunca tuvo la intención de unirse a la asociación de monstruos, y que de cualquier manera él siente un enorme poder dentro de sí mismo, sintiéndose más ligero y poderoso, por lo que en este momento observamos a un Sonic el cual rebosa de confianza y afirma que va a necesitar más tiempo para adaptarse a su impresionante cuerpo mejorado, aunque a final de cuentas se nos revela que debido a la diarrea que le dio, este perdió 2 kilos y es por eso que siente su cuerpo completamente diferente y se siente más ligero como lo menciona, pero a final de cuentas para Sonic él ya tenía su nueva forma monstruo, la verdad es que me pregunto cuando se habrá dado cuenta de que esto no era así, tal vez después de encontrarse con Saitama una vez más, pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a Orlando, The Loco Steve, Alcojo Gamer, Junito Furcal, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.